Desde la rotonda de San Miguel de Tucumán, DJ Javi Moyano y en la animación Beto Martínez te traemos esta noche para vos en la grabación volumen número 2 Cumbias del 2000... ¡Cumbia! ¿Cómo dice Flor Soria? Y empezamos las cumbias ¿Dónde está el cintura más filosa esta noche? ¡Epa, epa, epa! Así se la baila, así se la goza Para lo primero llega mi cumbia sabrosa Así se la baila, así se la goza Para lo primero llega mi cumbia sabrosa Y como lo baila el amigo Fer González Ahí, eh Para vos, Celis Vargas Eso Para abajo y para abajo Así, 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 así ¡Dico! Así se la baila, así se la goza Para los cumbia Pero llega mi cumbia sabrosa Y esta noche Es la noche de cumbia ¿Cómo dice Boti? Para lo primero llega mi cumbia sabrosa Así se la baila, así se la goza Para lo primero llega mi cumbia sabrosa Así se la baila, así se la goza Para lo primero llega mi cumbia sabrosa Y lo bailamos así cumbia, cumbia, cumbia Y las manos arriba Los solteros Y las solteras esta noche A bailar sabrosón D.J. Javi Moyano ¡Lárgalo! ¡Oh! Y como dice, escuchá Según la moraleja ¿Qué cosa? El que no hace palmas Para los chicos de barrio El Verde y Sur Santa Teresita dice Sabor sabrosón Pa' gozar Sabor sabrosón Pa' gozar Mirela la negra Baila como se mueve Sin parar Sabor sabrosón Pa' gozar Sabor sabrosón Pa' gozar Mirela baila como se mueve Sin parar Dale vida a este ritmo Que no pare de sonar Esta base a que comienza Y esta cola ¿Cómo dice el Boti Club? Yo la voy a llevar La joda recién comienza O no te vas a escapar Sabor sabrosón Pa' gozar Sabor sabrosón Pa' gozar Mirela la negra Baila como se mueve Sin parar Y seguimos con las manos arriba Las manos arriba Che Según la moraleja El que no hace palmas Se deja Se deja ¡Wapa! Los que no son aburridos Que levanten las manos Bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Dale gente Dale, 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 dale Y esta noche de cuarentena Hoy Yo te digo Vamos los mismos a bailar Javi A bailar Dale Nos vamos pal baile Uno, dos, tres Me voy Me voy Pal baile Sigo, sigo Viola, viola Y otra vez al baile Me voy Para el amigo Diego Mix Eso ¡Wapa! La banda de qué Sí Para vos, para vos Para vos, Marco Misares Dice Vamos, vamos, vamos Al baile Que la noche Ya empezó Con mi banda Y mis amigos Otra vez al baile Me voy Como dice Inés Zelaza Esta noche Otra vez El Zabucay De los pibes Pa'l baile Pa'l baile Me voy Me voy Pa'l baile ¿A dónde? Viola, viola Y otra vez al baile Me voy Yo quiero ver Las palmas arriba Yo quiero ver Las palmas arriba Pa'l baile Pa'l baile Me voy Me voy Pa'l baile ¿A dónde? Sigo Contigo Con la acción Y otra vez al baile Y escucha Y escucha Los hinchas de Boca ¿Dónde están? A ver Y los hinchas de River Que lo bailan así A quien quiera A quien quiera Lo invito a bailar Lo invito a bailar Lo invito a bailar Vamos, video Que levante la mano Y quien quiera calar Que re loco Plashar Que re loco Plashar Atención, atención Y para abajo Y para abajo A meñar A meñar Así 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 me gusta a mí Bailando re loco Bailando sin parar Ellas mueven la cola Palante y pa' atrás Ellas mueven la cola Palante y pa' atrás A quien quiera Yo invito a bailar Lo invito a bailar Lo invito a bailar Para vos, Guillermina Molina Que levante la mano Que quiera calar Tu re loco Plashar Tu re loco Plashar Para vos Eso Y las manos arriba Cumbia, cumbia Escucha, escucha Lo que te trae DJ Javi Moyano Para vos Para vos Que te gusta Es la canción Escucha Te gusta sufrir Te gusta llorar Ahora sí Canta los traidoras Te falta sufrir Te falta llorar Te falta aprender La pereza y amar A quien da todo por ti Nadie te enseñó Que en el amor Él te paga con traición Te quedas sola Y sin amor Sin amor Ayer me juraste Que cambiarías Pero como siempre Era mentira Yo volví Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Vas a llorar No te perdonaré No volveré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y aquí tarde vas a comprender Que no es un juego El amor Y el que paga con traición Solo a ti se quedará Me he enamorado Me he enamorado Como la primera vez Y los románticos Lo cantan así Me he enamorado Otra vez Otra vez Y te va a pasar a buscar Mañana temprano Yo saldré A caminar Transmitiendo en vivo Quizás Yo te pueda ayudar Vía Facebook Aunque no sepas nada de mí Aunque no sepas nada de mí Sin querer que me ha tocado Espero no sufrir Pero no se importaría Que tu corazón me recase Entonces tendré Y avance en silencio Me enamoré Y ella no sabe nada Le temo al amor Que no me brinde su corazón Me enamoré Y ella no sabe nada Y como dice Como dice Le temo al amor Que no me brinde su corazón Y seguimos así Damos una entrada Javi Escucha ¡Uepa! Los románticos Y las románticas Esta noche El que no hace palmas Le lava la bombacha A la suegra Y las palmas arriba Las palmas arriba A cantar A bailar A mover Y escuchar Dice Escucha Está bien Hace mucho tiempo ¿Qué te quieres ir? ¿Cómo dice Marquitos? Si te palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste cara Que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Con tu despedida Con tu despedida Recordando Vieja época Para abajo Yo te lo digo dos Y te repito tres Solamente una Y veinte de una vez Más no puedo seguir Para el de vivo Oscarcito Gómez Escucha El día gris está Me dices que te vas Y ahora comprendo Que nunca volverás Y ahora comprendo Que nunca Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Dice palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caula Que es mi casa Y lo canta Carlitos Dupuy Así Escucha Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Escucha Escucha Nunca te supiera La cara Si teema Fuiste muy rebelde Y muy grosera Nunca te traté Como una cualquiera En mi corazón Tú fuiste la primera Estando en el país O estando allá afuera Sale por la puerta Comienza mi condena El día que regrese Yo te canto Otra nena 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 Está bien Y hace tiempo Hace mucho tiempo Que te quieres ir Si te quieres ir Andate Agarra las malitas Y te tomas el palo Con caracol Y todo Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Y ahora sí DJ Javi Moyano En la animación Beto Martínez Yo te voy a pedir DJ Dame ese bajo A ver que se escuche Que se escuche Escucha para vos Así 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 Sale Javi Mucho tiempo te esperé Me queda igual Que te quedes No te matas Para el amigo Pablito Paz Me ama otra mujer Ella calma mi dolor Y ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya es tarde No quiero más Tu amor Como dice Luz Ahí, escuchá No te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba a sufrir Ya no quiero más Por favor La heredad Hoy me ama otra mujer Y las manos arriba Van las manos arriba Che Plena cuarentena Grabando en vivo Para vos Luciana Brito Escucha Los villeros Como yo Que levante la mano Bien arriba Haciendo palmas A ver Los que salen De lunes a lunes Sin importar nada DJ Javi Largalo Tres Dos Uno Así Escucha Dale Reptiola Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Para vos Bopa Del barrio Ejército Argentino Vivo Soñando Después vas A mi lado El que lo sabe Lo canta Vuelve A mi lado Yo siempre Te esperaré Una piedra Al amanecer Y acá Estamos grabando El volumen Número Dos La lluvia Que cae Golpea En mi cristal Cada momento Sufre otro recuerdo No entiendo Como yo Te dejé partir Como dice Negrita Eso Soñando Que vuelvas A mi lado Vuelve A mi lado Yo siempre Te esperaré Como una piedra Al amanecer Vuelve A mi lado Yo siempre Te esperaré Como una piedra Al amanecer Y a bailar A bailar Escucha Esto dice así Cántalo bien fuerte Dale Eran las 10 de la noche No podía dormir Tomé las llaves Del coche Dije voy a salir Llegué a una discoteca De fama popular Apenas entré en el área Me empezaron a choquear El DJ en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé Con qué me iba a encontrar Yeah Era mi novia Y estaba con él Era mi novia Que me era infiel Era mi novia Y estaba con él Hay que mujer tan cruel Y con la misma canción Esa canción que un día Le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda Y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día Le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda Y lo besó Qué ironía de la vida Qué ironía Qué ironía Ser artista Que ironía En este mundo Cuando te engañas Siempre es un dolor profundo Y con la misma canción Esa canción que un día Le escribí yo Esa es la pista Abrazó su espalda Y lo besó Nunca pensé que iría Cómo, cómo, dice Escucha Escuchando esta grabación en vivo La gente de Piedras Blancas La gente de Piedras Blancas En Entre Ríos Para la gente de Chubut Y de Córdoba Dicen Muchacha enamorada No puedes olvidar No puedes olvidar Te sientes sola Solita de amor ¿Cómo, cómo dice Fideo? Has marcado tu vida Pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar Secreto que guarda la luna Que echaré su piel ¿Cómo dice Jabón así? Secreto que guarda la luna Que echaré su piel Y lo baila Pablo Ver Para el amigo Pablito Vigo Mix Escucha, escucha Lo que le gusta a la cumbia Así, así A bailar La repa Para los que se levanten bien las manos Vamos todos a bailar Las chicas que se muevan Que muevan bien las caderas Yo les traigo el meñadito Que la va a hacer descocar ¿Cómo dice Lobo Lobo? Para abajo Hacia abajo Así, así De esta manera Ahora levantan las manos Están bajando las caderas Así, así De esta manera Vamos a bajar Vamos a bajar Por la coloridad Por la coloridad La hora es el vino de los pibes ¿Cómo dice? Sí Y lo baila así mi amiga Mariana Cardoso Volvió la coloradita Volvió la coloradita La que baila Por arriba De la botellita La que baila Por arriba De la botellita Volvió la coloradita Volvió la coloradita La que baila Por arriba De la botellita La que baila Por arriba De la botellita Y ahora Sin tu querida Va moviendo la colita Ella se saca la bandita Porque le gusta mostrar Y ahora sin tu querida Va moviendo la colita Ella se saca la bandita Porque le gusta mostrar Mirenla 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 Va moviendo la colita En el pico De la botella Mirenla Mirenla Ella Va moviendo la colita En el pico De la botella Va moviendo la colita En el pico De la botella ¿Me escuchás? Y así lo bailamos Dizey Los que dicen ser Del equipo Más grande Del norte Y levanten las manos Bien arriba 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 Ahí está Para vos Ganador Ahora que tengo Un Mercedes-Benz Y ando ganando Bastante bien Me vienes a encarar Porque te quieres casar Ahora que tengo Un Mercedes-Benz Me sobra el oro Las mujeres también Y me vienes a encarar Que te quieres casar No te hagas ilusiones ¿Cómo dice nena? Porque me enteré Porque me enteré Que tu padre Comisario Me quiere agarrar ¿Cómo dice? Me vienes a encarar Y seguimos grabando en vivo Volumen número 2 Yo ando ganando Desde Tucumán Para todo el país Comisario En la animación Beto Martínez Yo ando ganando Bastante bien Yo ando laburando Bastante bien Y vos molestando Con tu padre Comisario Para la gente de Bellavista Ahí presente Se está buscando Y no me puede agarrar Que se vaya olvidando Porque no me va a agarrar Bien ahí Para el amigo Beto Andrada Para Tommy Correa Que le guste este tema ¿Cómo dice Jorge Ricardo? ¡Eso! Se borró Duraznito De la villa Se llevó Toda la planta Del brindado Esa que No sabíamos Afanado ¿Dónde? La otra noche En la General Paz Nos acostó A nosotros Sus amigos Nos dejó A todos Sin un centavo Y la gente De Lola Mora Ahora tiene Un piso En Belgrano Los de San Casetano Se pasean En la ciudad Y la gente De Juan Pablo Como dice A ver Míralo a Duraznito Viviendo la buena vida Y nosotros ¿A dónde lo vieron a ese? No se lo dice Míralo a Duraznito Viviendo la buena vida Y nosotros Que pensábamos Que era retardado Ahora está rodeado Por las mejores minas Míralo a Duraznito Y nosotros Nosotros los griegos En devoto Encerrado Míralo a Duraznito Y sin un mango Míralo a Duraznito De Montero De Montero También La gente De Simoca Dale Javi Yo te digo así Escucha 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 Lo cantamos fuerte Dice Algo así Dale Cuando quieras Cuando quieras Dice Cuando quieras Escucha Está bien ¿Cómo dice Nancy? Hace mucho tiempo Que te quieres ir Dice Palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste Canta Que es mi casa ¿Dónde ibas? Nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Como dice Mariana Cardoso Con tu despedida Moriré Para el amigo Franco Que nos escucha Desde Lules Escucha Yo te lo digo dos Y te repito tres Es solamente una Y vete de una vez Más no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando De fiesta Que te quieres ir El día gris está Me dices que te vas Y ahora comprendo Que nunca volverás Y ahora comprendo Que nunca Y lo cantamos fuerte Dice Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que te quieres ir Dice Palomita Yo te voy a abrir Que esto suene en tu casa Tu bella y triste caula Que es mi casa Que suene en algún parlante De algún auto Fuerte Es fuerte Fuerte Con tu nueva briliza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morir Escucha Nunca te supliste adaptar al sistema, de muy rebelde y muy grosera Nunca te traté como una cualquiera, en mi corazón tú fuiste la primera Estando en el país o estando allá afuera, sale por la puerta, comienza mi condena El día que regrese yo te canto en la plena, plena, plena Está bien, hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Para la gente de Visa, cariño, presente La gente de Visa, 9 de julio, a ver como dice Manuel Santillán Si te vas con tu nueva brinisa, olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Como lo canta Jana, de Visa, 9 de julio Eso Y esto dice así con las manos arriba chicos, a ver Lo que tienen un amigo borracho y molesto Que levante la mano bien arriba Y lo bailamos así junto a DJ Javi Moyano Para vos, para vos Eso Dale, dale, dale Dale Javi, mandalo así Cántalo Abrió la celda y dijo Guacho vos entrá, que por culpa de Ramón Mirá donde fuiste a parar A parar A la comisaría Ve a parar Para la familia Verón A la comisaría Desde 7 de abril A la gente de Burrullacú Eso Eso Para vos Lucrecia A la comisaría Y para tu amigo Agustín Y nos ponemos románticos esta noche Los que tienen ganas de volver con tu ex ¿Dónde están a ver? Para vos Para vos Que locura fue enamorarme de ti ¡Pepi, Pepi! Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera En tu vida que juguete más Para la familia Güero Como dice, como dice Marita No hay nada que hablar Entre nosotros dos días, todos terminó Amor te digo adiós, caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Y las manitos arriba, ¿dónde están? A ver Las manitos arriba, ¿eh? ¿Dónde está el grupo más quilombero y fiestero esta noche? Para la familia Cuesta La gente de Alderite es presente Amor, no quise hacerte daño, amor No quieres condenarme a estar sin ti Amor, no quise hacerte daño, amor No quieres condenarme a estar sin ti Sin ti Sin ti Como dice, a ver Y lo cantamos así Ya no te extraño Y ya no te lloro Javi Dice así Dale, dale, dale Uno Como dice Diego Mix En coordinación con Daniel Décima Más conocido como Jabón Fideo Igual es que fui, no soy el mismo hombre que ayer Te hizo promesas de amor Te entregó toda su pasión Mi imagen cambió por culpa de mi corazón Te has cometido un error Al pagarte con traición Hoy mi vida ya no puede cambiar Porque otra mujer ocupa tu lugar Como dice Jenny Ya no soy el mismo de ayer El que sentía a tu lado placer El que lloraba cuando tú no estabas El que reía cuando tú lo hacías Desde Villa Ballester San Martín El que sentía a tu lado placer El que sentía a tu lado placer El que lloraba cuando tú no estabas El que reía cuando tú lo hacías Pero todo cambió Ya todo terminó Porque otra mujer ocupa tu lugar Grabando en vivo volumen 2 Ya todo terminó Porque otra mujer ocupa tu lugar El amigo Jorge Orellana Y seguimos así con las manos arriba Las manos arriba A ver Yo te digo así Y las mujeres son Y las mujeres son Y los varones son Y los varones son Para vos Benjamín Romero Dice así Dale Javi cuando quiera ¡Wepa! Román Tú sabes que la amo Yo la quiero también Para el amigo crema Es Manu Crema del demonio ¿Cómo dice Manu? Puro movimiento Soy el aire que ya respira Al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román la amo Si eres todo eso Yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad El príncipe que ya esperaba No, 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 no Manu Y si yo la quiero amar Es así Porque tú no te largas De aquí mi fe Román la amo Yo la quiero amar Para vos Roberto Rojas Dice Para el amigo Cristian Omar Martínez No, 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 no No puedo olvidarlo Y en su amor No puedo arrancarlo No, 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 no Soy el aire que ya respira Al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan No, 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 no Si eres todo eso Yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad El príncipe que ya esperaba No, 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 no Y los sueños Yo seré el dueño de su corazón Para que me lo entiendes Y si te baila Mira el bien Al despertar Y como lo baila El amigo Cristian Cabrera Che Y las manos arriba Che Presente esta noche El amigo Julián Robles A tomar A tomar A tomar Para vos Rodrigo Melian Y a meñar A meñar Así Eso Aguante los hinchas ¿De qué? Oh Oh Aguante la grabación Volumen 2 Como Volumen 2 Esta noche Los que salieron A pesar de la cuarentena Que levanten la mano Bien arriba Che Los que no hicieron caso Lo que hizo Lo que dijo Alberto Fernández En la tele A ver Escucha DJ Subile el pitch Dale DJ Subile Subile Arriba 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 Toque 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 Javier Toque así Toque así Para indexo Remis Dice Dale Dale Javier Dale Cuando quiera Cuando quiera Dale Que calor Que calor Que calor Que tengo Soy Que levanten las manos Como yo El que quiera El que quiera Un vino en cartón El que quiera Un vino en cartón Esa gata Esa gata como baila Arriba de la barra Mira como se mueve Mira como se agacha Que se menea Que se menea Para un lado y paga al otro Que se menea Para un lado y paga al otro Esa gata como baila Arriba de la barra Mira como se mueve Mira como se agacha Que se menea Que se menea Para un lado y para el otro Me escucharon Me escucharon Los que dicen ser solteros por siempre Yo me pongo reloj cuando te mueves la cola Que me pongo reloj cuando te mueves la cola Con la moto pa' delante, con la moto pa' atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Que la mueve pa' delante, ella la mueve pa' atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Para el amigo Enzo Toledo Para vos Maite Dice Javi Ahora si enganchame con este A ver, como vos sabes eh A ver, a ver Los que dejaron a su pareja en casa para venir a bailar Dice Dice Javi Y así, y así, y así Sigue, 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 sigue Huepa, huepa Así Los inspiros como yo Que levanten la mano bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas, palmas bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas Todo el mundo haciendo 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 palmas Los que van a amanecer con resaca a ver Los que no van a trabajar el lunes a ver Eso Escucha ¿Dónde están las mujeres que dicen que los hombres son mentirosos? A ver, con las manos arriba, che Las mujeres vírgenes Y ahora Dice Javi Moyano Te va a traer esto que dice Así Así Y cantalo, eh Dale 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 Agitando Agitando así, dale Para el amigo Teodoro dice Escucha Para el amigo Ale Martínez dice ¿Qué se pasa? Me conociste así Si no me entiendes mejor Vete de mí No voy a cambiar Te lo digo aquí Mejor separado Vete ya de mí Yo era muy feliz Para nuestra colega Te conocí Intenté aguantarte Para vos, Jorgelina Salazar González dice ¿Qué se pasa? Me conociste así Para tu hermano también Si no me entiendes mejor Vete de mí Para el amigo Tommy Correa ¡Uepa! Y así Y así con esta canción Nos vamos despidiendo Muchas gracias a toda la gente Que se prendió esta noche Eso El grito de las mujeres solteras Los que nunca se van a casar en la vida Que levante la mano bien arriba a ver Los que se van a tomar todo esta noche ¡Javi! ¡Lárgalo, DJ! ¡Lárgalo, DJ! T Palace ¿Cómo dice Raúl Vélez? Tú No eres como yo Como yo te gustaba Solo me necesitaba Por eso eres tú ¿Cómo dice Ogreen? Y lo canta La hija de D.J. ¡Para vos, Dante! Como dice la gente de Colombres Y así nos vamos despidiendo gente Eso Y seguimos así Esto fue y esto será para siempre DJ Javi Moyano en la animación Beto Martínez Le traemos el volumen número 2 de esta grabación en vivo Bueno, muchísimas gracias gente Nos vamos a encontrar en la próxima ocasión Y bueno, gracias Gracias por ver el video